Con mucho gusto les vengo a reclamar una poesía que se llama Los Negritos del Barrio. Eran dos los negritos del barrio, siempre jugando a la tienda de noche y mañana. Se acercaba la Navidad, época en que todos los niños del mundo le pedían regalos al niño de Dios. Un negrito le pedía un carrito y el otro le pedía un tambor. A mí un carrito, a mí un tambor. Crecía la gran misión de un día jugar con un carrito y el otro con un tambor. Veinticuatro de diciembre en la noche, todos los niños acomodados de la gran ciudad abrían sus enormes regalos. Y allá, allí en aquel barrio de casitas de cartón, dos negritos agonizaban en una sola cama. Y en sus opacos, queridos, moribundos, solo se les ha escuchado. A mí un carrito, a mí un tambor. A mí un carrito, a mí un tambor. A mí un carrito, a mí un tambor. A mí un tambor. A mí un tambor. A mí un tambor. Gracias.